En Great Plains Equipment Rentals hacemos su experiencia fácil y rápida al rentar maquinaria. Sin cobros por rellenar el combustible o de limpieza y con precios competitivos, le ahorramos cientos de dólares cada vez que renta con nosotros. Tampoco requerimos depósito y puede pagar con tarjeta de crédito. Desde herramientas para el cemento hasta tractores y excavadoras, tenemos lo que necesita para que su trabajo sea un éxito. Llame hoy o visite gprentals.com. Gracias por ver el video.